Ya, estamos en la hora de que vamos a comenzar. Hola Ángelo. Buenas tardes chiquillos, chiquillas. Como siempre, ya siempre les digo, ojalá que hayan tenido una buena semana y hayan podido descansar. Ahora, desde esta clase vamos a empezar con la fase 4 y ya última fase. Entonces ya estamos en la quemadita, queda poquito. Así que, bueno, recordarles que siempre intenten mantenerse al día con esta fase y si están atrasados con las anteriores, en la medida de que puedan me van enviando trabajo. Ahora se nos acaba el tiempo, así que ya no es tan libre lo que se vayan a demorar. Así que ahí ya van a tener que empezar a apurarse un poquito, porque nos queda un mes solamente. Así que, como siempre, cualquier duda me escriben por correo y ahí las vamos solucionando. Ya, si tienen alguna dificultad también hacerlas saber. Como les había comentado, en esta clase lo que vamos a empezar van a ser cálculos. Ya, recuerden que tenían que tener lo ideal una calculadora a mano para que no interfiera si es que están a través de la clase en el teléfono. Ya, para que no se tengan que estar saliendo de la clase para poder obtener la calculadora. Ahora, los cálculos son súper fáciles, ya. Así que, por eso les decía, no es necesario que sea específicamente una científica, sino que esas mismas calculadoras que suelen tener en las casas que tienen las operaciones básicas. Ya, la idea de esto, que si es que leyeron la ficha, no sé si les llegará antes, que se llama la última unidad que vamos a ver, que es estequiometría. Ya, que ustedes también la pueden encontrar en su libro de clases. Lo que busca la estequiometría tiene mucha relación con todo lo que nosotros hemos estado hablando desde el balance de ecuaciones. Ya, seguimos en la idea o intentar cumplir esta ley que lo que nos dice es poder cumplir que la materia no se crea ni se destruya, solo se transforma. Entonces, ahora vamos a conocer un concepto nuevo que nos va a ayudar que cuando nosotros tengamos una reacción química, podamos decir, por ejemplo, ya, si yo tengo, o no sé, estoy quemando 15 gramos de madera, nosotros podamos saber de esos 15 gramos de madera cuánto se va a transformar en dióxido de carbono y cuánto se va a transformar en agua. ¿Ya? O del oxígeno que nosotros estamos agregando, no sé si estamos... Bueno, igual es más difícil poder medir el oxígeno, ¿cierto? Entonces, supongamos que tenemos 20 gramos de oxígeno. También nos va a servir a nosotros para poder deducir o poder calcular cuánto de ese oxígeno va a servir para formar el dióxido de carbono y para formar el agua. De esta forma es que aparece un término que es relativamente nuevo, ya, se ha ido tratando durante los años, de hecho el término viene desde... No me sé los años porque soy remada de historia, pero desde que en Grecia todavía existía el César y todo esto, ¿cuándo se utilizaban las moles? ¿Alguien sabe lo que son las moles? Que de hecho, sí, sí, es algo grande. De hecho es conocido porque Miley Cyrus en un video utilizó una. Ay, Joaquín, se dio cuenta el tiro. ¿Ya? Claro, las moles, yo creo que tienen como el concepto, de hecho sale también en la película de los Simpsons, la pueden haber visto, que son estas bolas gigantes que se utilizan para derribar muros, para echar abajo casas, ¿ya? Son moles. Pero ese término, si bien venía de algo que es muy grande, dentro del área científica se fue cambiando, sí, sí, una forma de llamarlo. Se fue cambiando y se fue alterando un poco para que de algo que se definía como algo muy grande, nosotros dentro de la química lo vamos a utilizar para definir desde cosas muy chicas, ¿ya? Sí. Súper bien, Joaquín. De hecho es súper entretenido el video. Entonces, el concepto que nosotros vamos a aprender hoy día va a ser el concepto de MOL, ¿ya? Y vamos a ver para qué se utiliza y cómo este nos va a servir al final para nosotros poder hacer todo este cálculo que les estaba comentando que necesitamos obtener. Me conectaste recién. Hola, Juan Pablo. Bueno, les estaba explicando más o menos el concepto y para qué lo vamos a utilizar el concepto de MOL. Pero antes de yo explicarle, ya porque hoy día no hicimos un power porque como tenemos que hacer ejercicio, hacer un power para poder hacer ejercicio es horrible, ya porque tengo que poner muchas animaciones. Así que vamos a utilizar la pizarrita de nuevo. Entonces, antes de, como les decía, pasar eso, yo les quiero preguntar, por ejemplo, si nosotros queremos medir el tiempo, ¿de qué forma lo podríamos hacer? ¿O qué unidades de medida nosotros utilizamos para medir el tiempo? ¿Los leo? Súper bien. ¿Cierto? Tenemos minutos, horas, segundos. Súper bien, Chiara y Deyanita. Y entonces, dentro de eso mismo, ¿cómo nosotros podemos medir harina, por ejemplo? Kilos, gramos. Súper bien. Tenemos los kilos, los gramos. ¿Y cómo podemos medir los huevos? Por decenas, centenas. Ya. ¿Y las monedas? Por pesos. ¿Cómo? Por pesos. ¿Por pesos? ¿Ya? ¿Habrá otra forma de poder medir las monedas? No se te escuchó, Ignacio. Valor. ¿Por valor? Ya. ¿Se le ocurre alguna más? Para las monedas. Claro, las de 100 valen 100, sí. Por cantidad, ¿cierto? Sí, a eso es lo que iba. O sea, nosotros podemos decir, tenemos 100 monedas, ya, de X valor, no sé, supongamos que de pesos, que ya están fuera del mercado, ya no se utilizan. De hecho, yo cuando era chica, igual contaba monedas de 1 y de 5 pesos. Entonces, supongamos que ustedes tienen una alcancía con monedas de 1 peso, ¿ya? Pero tienen la alcancía llena. ¿Cómo podrían saber ustedes cuántas monedas tienen? Calculando el peso de la moneda, no sé. Ya, ya. ¿Por cantidad? Sí, la podemos contar. Súper. Exacto. Tenemos muchas monedas. Medio año con 4 monedas. Muy bien. Sería mucho tiempo. La alcancía va a pesar más si hay más monedas, si hay estas monedas, ¿no? Pero yo creo que, no sé. Pero por pesarlas. Se busca cuánto pesa cada moneda individualmente y se pesa la alcancía. Y no sé, en total un kilo y una de un gramo, entonces tiene... Esa vaina loca. Súper bien, sí. A eso mismo quería que llegara. Entonces, si bien nosotros tenemos una forma, en este caso de las monedas, de poder contarlas, que sería, como decía la compañera, una a una, también podríamos tener una forma alterna y más rápida, si bien no es tan exacta, pero es más rápida, de poder saber la cantidad que tenemos a través de pesarlas, ¿cierto? De masarlas. Que nosotros la ponemos en esta balanza y según lo que vaya a masar, es más o menos la cantidad que tenemos. ¿Qué le pasó a Juan Pablo? ¿No entendió? Entonces, esto, como nosotros lo aplicamos a cosas grandes que nosotros podemos ver, ¿cierto? Que en este caso las monedas... Ah, ya, bacán Juan Pablo. También nosotros tenemos que tener un sistema de poder contar moléculas, por ejemplo, o átomos de un elemento. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que pasa? Nos encontramos con algo que nos va a llevar a todo lo contrario. Si bien, nosotros podemos hablar de una molécula de agua, por ejemplo, que es H2O, sabemos que tiene dos hidrógenos y un oxígeno, por ejemplo, si nosotros tenemos una botella con agua, ¿podemos saber cuántas moléculas tiene? Depende de la botella, quizá. ¿Depende de qué? No, olvídeme, la botella, la botella. Depende de la cantidad que acepte la botella, ¿eso me dices? Sí. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos una botella de un litro, ¿sabemos cuántas moléculas hay ahí? ¿De agua? No. Claro, en este caso, o sea, al final, está súper bien, nosotros sí podemos calcularlo, pero a simple vista, como nosotros, así como ustedes me dijeron de las monedas que nosotros podíamos masar una y sabíamos cuánto iban a haber en total, en la química también nosotros vamos a tener un sistema que nos va a permitir hacer ese cálculo, ¿ya? Que está un poco más establecido porque, a diferencia del anterior, nosotros no sabemos cuánto masa una molécula de agua. Y es por eso que va a surgir este concepto que yo les decía que se llama mol. Entonces, el mol, lo que va a representar para nosotros va a ser una cantidad de sustancia, ¿ya? Se deja abierto sustancia porque no está definido para un solo átomo, porque al final nosotros tenemos toda la tabla periódica llena de distintos átomos que tienen distinta masa. Por lo tanto, el mol nos va a servir para cualquier tipo de átomo que nosotros podemos observar o cualquier mezcla de estos átomos, ¿ya? Porque no sirve solamente para los átomos solos, sino que nos va a servir para todos los compuestos que nosotros vamos a estudiar. Entonces, me doy toda esta vuelta, chiquillos, porque el concepto de mol, como es muy abstracto, no es como que ustedes tengan una balanza y como pasa con la harina que habíamos dicho, que nosotros la masa muy está lista, pero sabemos cuánto hay. Sino que en este caso, como nosotros no podemos poner a la balanza una molécula de agua, necesitamos desarrollar este concepto. Entonces, como les decía, y se lo voy a anotar igual en la pizarra, mol va a ser una cantidad de sustancias. ¿Para qué nos sirve el mol? Para nosotros poder hacer este cálculo que les había hablado en un principio, que si nosotros teníamos esta reacción de combustión, donde teníamos madera, donde tenemos oxígeno, nosotros para poder, no, Benjamín, todavía no, nosotros para poder saber cuánto se va a formar o cuánto necesitamos para que se forme una cantidad de dióxido de carbono, una cantidad de agua, nosotros lo podemos hacer solamente a través de los moles. ¿Ya? Si bien yo en un comienzo les decía, por ejemplo, que nosotros si teníamos 20 gramos de madera que íbamos a quemar, no. Y se va a formar, no sé, 5 gramos de dióxido de carbono, nosotros no podemos hacer esa aproximación en gramos, sino que podemos hacerla solamente a través de los moles. Nosotros podemos decir, tenemos 5 moles de madera y se van a formar 3 de CO2, por ejemplo. Y de ahí nosotros a través del mole podemos pasarlo a gramos. ¿Ya? Lo primero que tenemos que recordar es que cada átomo tiene su masa establecida. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan de la tabla periódica que lo vamos a dibujar y si tienen su libro a mano, bacán porque necesitan un poco la tabla periódica. ¿Ya? ¿Tienen su libro? ¿Por casualidad alguien tendrá su libro a mano? Yo lo tengo, profe. Ya, bacán. Bueno, los que lo puedan tener tienen que ir a la página 210. ¿Ya? Si hay alguien que está en la reunión desde el computador, acá está el link del libro. Ya, lo pueden ver directo acá del libro. ¿Qué más es la profesora? 210. Valentina, debe ser tu conexión en la internet a lo mejor. Entonces, vamos a ir a la pizarra. Si pueden, tomen apuntes. ¿Ya? Para que no se les vaya a olvidar. Como lo que vamos a definir ahora. entonces, voy a conectar mi teléfono. a la pizarra. Gracias. 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 Ahí está. Gracias. 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 Decía que como yo lo coloco del teléfono, recuerden que los que están viendo la reunión a través del teléfono lo tienen que poner de ladito para que se vea completa. Entonces, antes de adentrarnos directamente a lo que era mol, lo que vamos a definir primero era la masa de los elementos que yo les decía. Entonces, si ustedes se fijan en la tabla periódica y se van, por ejemplo, al oxígeno. Disculpen mi dibujo, ustedes saben que no le aplico nada a esta cosa. Y tenemos el oxígeno. ¿Qué números salen alrededor del oxígeno? Los que puedan estar viendo la tabla. ¿El 16 o no? Ya, súper, tenemos el 16. ¿Dónde sale? ¿Arriba o abajo? Arriba. Ya, ¿arriba dónde? ¿A la derecha o acá? ¿O a la izquierda? En la derecha, en la derecha. Ya, ¿sale otro número? Oh, qué feo, ¿sale otro número en el oxígeno? Un número de abajo, profesora. ¿Cómo? El número de abajo. ¿Cuál es el número de abajo? El 8. No. ¿No? Está de arriba. Ah, está de arriba. Y el 8 ahí donde puso el 16. Arriba es el 8 y abajo es el 16,00. Ya, cambiamos. Ya, aquí tenemos, ahí era el 8. No, que te ríe. Terminé borrando todo. Ya, acá tenemos el 8 y abajo el 16. 16. ¿Se ve el rojo o no? No, coma, cero, cero, bro. Sí, sí se ve. Ya. Creo que el coma, cero, cero. ¿El coma, cero igual es importante o...? En este caso, no. Pero vamos a ver en otros casos que sí. Ya. Veamos el cloro, por ejemplo. ¿Qué número sale? Arriba, ¿qué número sale del cloro? Cloro. Dice arriba 17. Ya. Y abajo 35,45. 35. Coma 45. Coma 45. Ya. ¿Alguien se acuerda a qué corresponde este número? ¿Qué no representa el número 8 en el oxígeno? Ahora, si no se acuerdan, dígame. No, profe, no me acuerdo. Está, es totalmente malo. No, porque ya me acordaba, pero se me olvidó. No, profe, me acuye. No, profe, no me acuerdo. Recuerden que este 8 que se ve acá, o el 17 en este caso, dígame. Si no me equivoco, era uno el número atómico y el otro el número... El número atómico. Súper bien. Este corresponde al número atómico. O Z, también se enseña. ¿El de abajo es el número de masa, no? Sí. Sí. Se conoce como número más, y con masa atómica también. Y ahí vamos a ver por qué. El de arriba, que es el número atómico, recuerden que lo que nos indica es el número de protones. ¿Ya? Que se representa con el más porque sabemos que el protón tiene carga positiva. El número de abajo, como bien dijeron ustedes, corresponde a la masa atómica, le vamos a dejar. ¿Y se acuerdan en qué puede ser la masa atómica? Si el de arriba es el número de protones, ¿qué puede tener el número de qué es la masa atómica? Neutrones. ¿Ya? ¿Electrones? No, acá no consideramos electrones. Ah, ya. Pero está ahí súper bien. Es el número de neutrones, que lleva un cero. Esto es el número, ¿ya? Número. Es el número de neutrones más el de protones. ¿Ya? Por eso es mayor. Recuerden que los neutrones, como viene el nombre neutro, no tienen carga. ¿Ya? Por eso se le dibuja un cero, porque no tiene carga. Y los protones que tienen su carga positiva. ¿Cuál es, profesora? La masa atómica, el verdecito, el número de abajo. No, pero lo que está abajo es de la masa atómica. Ah, es el número de neutrones más protones. Ya, gracias. Se lo voy a anotar mejor igual. ¿Los protones siempre tienen carga positiva? Siempre. Así como los electrones siempre tienen carga negativa. Entonces, en el caso del cloro, tenemos lo mismo. Tenemos 17 protones, ¿ya? Que no lo voy a volver a escribir. Y tenemos 35,45 neutrones más protones. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar como masa del átomo, como bien dice el nombre, es su masa atómica. ¿Ya? Eso es lo que nosotros, o ustedes en este caso, tienen que fijarse cuando yo les digo, calculen la masa atómica del cloro, por ejemplo. Bueno, en este caso no tienen que calcular porque ustedes solo la tienen que ver. ¿Por qué les dije el cloro? Acá ustedes tienen que ver algo. Y era lo que me preguntaban a compañera, creo, con respecto a los decimales, con un compañero. Entonces, de ahí te digo, Noemi. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes tienen que fijarse y a ustedes le enseñaron a... Aproximar, ¿ya? Recuerden que ustedes van a aproximar si el número que ustedes están mirando, que en este caso el que nos interesa es este, el 35, si el de al lado es mayor o menor a 5. O igual, ¿ya? En este caso, como es menor, se van a fijar solo en este número. Si este número es menor a 5, no tienen que aproximar y esto nos va a quedar como 35. ¿Ya? Pero van a haber casos, fíjense ustedes mismos, ¿hay alguno que sea, algún número y tenga coma mayor a 5? Ok, yo no estoy mirando la tabla. Sí. El fósforo. ¿Ya? ¿Cuál es la masa atómica del fósforo? Dice, abajo dice 30,97. Súper bien. ¿Cierto? Entonces vamos a tener... Acá. El fósforo que es P, tiene... ¿Cuánto me dijiste? Dice 30,97. 30,97. 30,97. Entonces, claro, y ustedes cuando tengan que calcular del fósforo, si este número es mayor o igual a 5, el de al lado lo van a aproximar, por lo tanto la masa del fósforo va a ser 31. ¿Ya? Así que ahí tienen que tener ojo ustedes con el numerito que venga después de la coma. Entonces, ya sabemos lo que es la masa atómica, ahora nosotros tenemos que saber cuál es la masa molar y eso es lo que finalmente vamos a utilizar. El término cambia un poco porque ya no nos enfrentamos a un elemento solo, sino que lo que vamos a hacer es calcular la masa de una molécula, ¿ya? O de un compuesto que va a estar conformado por distintos tipos de átomos. ¿Puedo borrar, cierto? Sí, profe. Si se entendió, ya. Ya, bacán. Ok, Fernanda, ningún problema. Qué bueno que... O sea, Fernanda, si digo Fernanda igual. Daniela, lo siento. Ningún problema. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Eh, sí, bien, bien. La idea es que sí lo escribas para que después no se le vaya el video. Entonces, si por ejemplo, nosotros seguimos con la molécula de agua, y yo les digo, calculen la masa molar, ¿qué creen que tienen que hacer? ¿Es calcular entre los dos números que salen? ¿Cuáles dos números? ¿Hay que sumar? ¿El atómico y el mástico? Mástico creo que era. Lo voy a dejar aquí al ladito, igual por cero. ¿Qué teníamos del oxígeno? ¿Este era 8? No, era 16, ¿o no? Ya, recuerden que esta era la masa atómica. Y este era el número atómico. Ya, entonces, sí. Lo que nosotros no tenemos que hacer es sumar estos dos, ¿ya? Ahí no hay relación. Lo que sí tenemos que fijarnos, recuerden que yo les había dicho, era en esto. Es lo que nos interesa. En este caso, la masa atómica. Porque nosotros queremos saber la masa de esta molécula. Entonces, para calcular la masa, como creo que varios se imaginan. Sí, por supuesto. ¿Está bien ahí? Este, nosotros vamos a ver. Y como dijo bien una compañera. ¿Cuánto va a ser la masa del oxígeno? ¿Y cuánto va a ser la masa del hidrógeno? Y la vamos a sumar. ¿Hay alguien más que tenga el problema de la Belén? Que me dice que no se ve nada. Sí se ve, profe. Belén, a lo mejor estás con el teléfono y tienes que poner el teléfono con la pantalla volteada. De ladito. Ah, sí, sí, sí. Disculpen, disculpen. Ya, sí. Sí, sí, les pasó varios la primera vez igual. Ya, entonces. Vamos a ver primero la masa del oxígeno. ¿Cuánto era la masa del oxígeno? 16. 16, súper. Y acá, en el oxígeno, no hay número. Por lo tanto, es un 1 y lo dejamos así. Veamos cuánto es la masa del hidrógeno. E1. 1, súper. Pero fijémonos que acá del hidrógeno nosotros tenemos dos moléculas. Sería 2 de masa, ¿no? Sería por 2. Y en este caso del hidrógeno, como hay una, multiplicamos por 1. ¿Ya? Es súper importante que coinciden siempre el numerito. ¿Por qué? Nosotros vimos la masa del hidrógeno, que es 1. Coincide, coincide con su número atómico en este caso. Pero al ser, fíjense que esta molécula de agua tiene dos hidrógenos. Por lo tanto, tenemos que multiplicar la masa por la cantidad de hidrógenos que tenemos. Ah, ya, ya. Ya, en este caso 2. Si nos fijamos en oxígeno, como no tiene número, vamos a poner un 1 porque solamente hay 1. ¿Ya? Recuerden que no es 0, porque si fuera 0 no estaría ahí el oxígeno. Entonces multiplicamos. 16 por 1 es 16. Y 2 por 1 es 12. Y vamos a sumar. ¿Ya? Porque vamos a tener el total de... Profesora, diga. Yo no entiendo la... ¿Dónde está usted el 16? En la tabla periódica... La masa de oxígeno equivale a 16, por eso. Ah, ya. Sí, en la tabla periódica, en este cuadrito que les dejé acá, tú tienes dos números. El de protones, que casi siempre está arriba, y el de la masa atómica, que es lo que está abajo. Este número es el que nosotros utilizamos para estos cálculos. Ah, ya, gracias. Ya. Sube. Bueno, entonces, esta va a ser la masa que nosotros tenemos del agua, que se escribe gramos mol. O, en el caso de su libro, lo van a encontrar como UMA, que es unidad de masa atómica. ¿Ya? Que es lo mismo, en realidad. Creo que yo me quedo un poco en el pasado con el primer término. Profesora, lo que escribió más abajo no se ve. Ya, lo voy a bajar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, o yo les hablaba de este concepto de mol, que nosotros vamos a utilizar, y que va a tener una relación con esta masa molar que nosotros vamos a calcular del... de la molécula que estamos estudiando, en este caso de la molécula de agua. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos la masa, y se fijan que es gramos mol, podemos decir que un mol va a ser igual a 18 gramos de agua. ¿Ya? Pero de agua. Y esto es súper importante, notar la diferencia de que si nosotros hablamos de otra molécula, no va a ser lo mismo en este peso. Porque, por ejemplo, si en vez de oxígeno tuviera carbono, el carbono tiene otra masa molar. Perdón, otra masa atómica. Por lo tanto, esta masa molar total que nosotros vamos a tener va a ser totalmente distinta, pero aún así estamos hablando de un mol. Es como lo que pasa con el tema de las decenas que había comentado la compañera. ¿Es lo mismo si nosotros tenemos una decena de huevos a una decena de melones? ¿Qué creen ustedes? Si nosotros tenemos una decena de huevos, ¿cuántos huevos vamos a tener? ¿Cuántos? 10. 12. 12. Ah, verdad. Sí. Recuerden que... Ah, no, es que yo dije decenas. No, está bien, está bien. Estaba hablando, estaba mi cabeza pensando en la docena. ¿Ya? No, está súper bien. Pero era docena. ¿Ya? Sigamos con el ejemplo de 12. Tenemos 12 huevos, ¿cierto? Y si yo les digo una docena de melones, ¿cuántos melones vamos a tener? 12. 12 también. Sí, sí, Juan Pablo, yo me equivoqué. Entonces, si se fijan, vamos a tener la misma cantidad, vamos a tener 12, pero si nosotros masamos o ponemos en una balanza, estos 12 huevos, ¿va a pesar lo mismo que los 12 melones? No. No, súper bien. Entonces, esta es una gran diferencia que también ocurre con las moléculas. ¿Ya? Todavía no podemos afirmar, que creo que lo puso el claro Juan Pablo, que un mol es una molécula, porque eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? La próxima clase vamos a ver la relación de esta docena que nosotros estamos hablando, que si nosotros hablamos de mol, ¿qué cantidad vamos a tener? Ya, así como hablamos de docena que son 12, ahí vamos a ver qué mol va a ser una cantidad de molécula, ¿ya? Ahí se está adelantando el Juan Pablo. Entonces, como bien dijeron ustedes, si bien nosotros, es como este ejemplo de que nosotros tenemos la docena, o sea, tenemos los mol, pero según la molécula que nosotros vamos a tener, va a ser la cantidad de masa que vamos a expresar. Por ejemplo, ya, sabemos que del agua, lo voy a dejar anotado al lado, va a ser 18 gramos. ¿Puedo borrar esto, cierto? Sí, profesor. Gracias. Ya, díganme ustedes una molécula. Una grande, una molécula grande, si es que se le ocurra. Ya, pero molécula, magnesio es un elemento. A las dos y media termina Belén. Vamos, una molécula, te algo. Ya, veamos la molécula de glucosa, de azúcar. Tenemos que las moléculas de azúcar son 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, si no me digo, sí, me quedo 12, me quedo medio ranza. 12. Veamos su masa molar. Ya, vemos la del carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que son los distintos átomos que tiene esta molécula. Ya, ¿cuál es la masa atómica del carbono? En su tabla periódica. El 12,01. 12,01, por tanto. 12 aproximadamente. 12, súper bien. Aproximado. Lo vamos a multiplicar por la cantidad de carbono que hay, por lo tanto, lo vamos a multiplicar por cuánto? Por 6. Por 6. Súper bien. Ya. Veamos el hidrógeno. ¿Cuál era la masa del hidrógeno? ¿Alguien se acuerda? 1. 1. Súper bien. 1.0. 1.0, pero como lo aproximamos, lo vamos a dejar en 1. ¿Por cuánto lo vamos a multiplicar? Por 1, ¿no? ¿Cuánto de los hidrógenos tenemos? Por 12. 12. 1 por 12. Ya. ¿Cuál era la masa del oxígeno? 10. Súper bien. ¿Por cuánto lo vamos a multiplicar? Por 6. Por 6. ¿Hay alguien que todavía no entienda por qué lo multiplicamos? Yo, profesora, no entendí más o menos. Ya. Fíjate acá en la molécula. De carbono, dijimos que la masa era 12. Repite. Y tienes que ver aquí el número. Pero, como nosotros tenemos 6 carbonos, tenemos que multiplicar la masa por la cantidad que tenemos. ¿Ya? O es como que sumara 6 veces 12. ¿Ya? ¿Ya? Lo mismo con el hidrógeno. Siempre fíjate en el numerito que está al lado. Por eso lo vamos a multiplicar. Porque aquí nos está diciendo que son 12 hidrógenos. Entonces, la masa, que es 1, tenemos que multiplicarlo por la cantidad de hidrógeno que tenemos. Y lo mismo con el oxígeno. Ah, ya entendí. Ya. Bacán. Entonces, veamos. Veamos cuánto... ¿Cuánto sería esto? 12 por 6. ¿Alguien anda con calcular? 72. Son 72. Gracias. Acá sabemos que es 12. ¿Y 16 por 6? 96. 96. Y la suma de esto, ¿cuánto va a dar? 190 creo. Que es 1, 170. 170. Esperamos. Entonces, fíjense. Acá nosotros también tenemos un mol. Solamente que van a ser 170 gramos. Porque es de azúcar. Profe, yo no sé de cómo se calcula el calculador y salí de 180. Profe, es de 180. Ah, ya. Ya va, porque no lo calculé. Ya, gracias. Profe, tengo una duda. Ahí coloca un mol, pero porque la molécula equivale a eso, ¿no? Claro. Sí, lo que les decía, igual, en este caso nosotros estamos viéndolo solamente a través de la masa, ¿ya? Como nosotros calculamos la masa total de la molécula, esta va a ser igual a un mol. Por eso les decía que después nosotros cuando hagamos estos cálculos, donde queremos saber, a través de la reacción química, cuánto se va a formar de tal cosa, tenemos que siempre hacerlo de un mol, porque si se fijan, son todas las masas diferentes. Entonces no va a ser lo mismo comparar la masa del azúcar, como tenemos acá, fíjense, con la masa del agua, donde la del azúcar es 100 veces más. O 10 veces más, en realidad. Sí, porque se le agrega un cero. Entonces por eso nosotros surge este mol, que va a ser una cantidad de sustancia, que al final esa cantidad va a depender de la sustancia que nosotros estemos estudiando, como puede ser el agua o el azúcar, y en la cual nosotros la vamos a utilizar para poder hacer otros tipos de cálculos, ¿ya? Entonces, ahora viene lo importante, porque ¿qué es lo que pasa? No siempre vamos a tener un mol. Nosotros podemos tener 2, 3, 4, 20 moles, o podemos tener 0,5, 0,1 mol, y ahí es donde ustedes tienen que saber calcular. Si nosotros tenemos 0,1 mol, entonces ¿cuánta masa vamos a tener en realidad? No vamos a tener los 180, por ejemplo, sino que podemos tener más o podemos tener menos. Dime. Se divide 180 por 2, entonces el mol sería 0,5. Súper. Si tenemos la mitad de la masa, ¿sí? Sí, súper. Entonces, ese mismo cálculo es el que yo le quiero explicar y de lo que va a tratar su ticket de salida. Porque ya estamos cerquitos. ¿Puedo borrar esto, cierto? Sí. Ya, vamos a dejar el mismo ejemplo. Fíjense que nosotros sabemos que un mol son 180 gramos de azúcar. Entonces, si yo les digo que ya no tenemos un mol, sino que vamos a tener 4 mol. ¿Cómo podemos calcular cuánta masa va a ser eso? 180 por 4. Súper. Si nosotros lo escribimos como ecuación, sabemos que mol, bueno, tienen varias formas de poder calcularlo. Una forma es a través de la regla de 3, que es esta que se utiliza para los porcentajes, y tenía otro nombre más, que se utiliza para las proporciones. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer escribiéndolo? Sabemos que un mol es igual a 180. Escribí 18. 180 gramos. Por lo tanto, ¿cuántos gramos se van a formar? ¿Ya? ¿Quién es lo que hizo el compañero? Multiplicó 4 por 180, dividió 1. En total son 720, ¿no? Creo que un compañero... Ah, sí, lo hiciste tú, Juan Pablo. Sí. La verdad es que no tengo calculadora, no sé. A ver, la voy a abrir. ¿Alguien más lo calculó? Súper, sí, son 720. No. Bien. Son 720 gramos, pero no de cualquier cosa. Ahí ustedes tienen que tener ojo, porque nosotros no estamos trabajando con cualquier sustancia. Sería 720 gramos de qué? De 4 moléculas de azúcar. De azúcar. ¿Ya? Ojo que mol no es molécula. ¿Ya? Ah, perdón. De 4 mol. Súper bien. De azúcar. Profe, usted antes dijo que ya sacan el resultado y lo dividían por 1. Pero, por ejemplo, si hay 2 mol, ahí abajito, tendrías que dividirlo por 2, ¿sí? Sí. Sí, súper. Sí. Sí. Por ejemplo, si yo les diera un ejercicio donde yo no les doy cuánto es 1 mol. O a lo mejor les doy la sustancia. Y solamente les digo que 2 mol es igual a 70. Entonces, yo les pregunto, de esa sustancia X, ¿cuántos gramos van a haber si yo quiero 5 mol? Y claro, ustedes hacen esto mismo, se multiplica cruzado, y en este caso iría un 2, por ejemplo, con 70, y dividen por el que sobra. ¿Ya? Que es la regla. Veamos un ejemplo. Ahora yo les puedo decir, yo tengo tantos gramos de azúcar, y quiero saber cuántos mol significa eso. ¿Ya? Que puede ser al revés. ¿Puedo borrar esto? Espera, profe, un poquito. Ya. Ahora, dentro de los ejercicios que ustedes vayan a realizar, o en este caso del ticket, ustedes mismos, yo les doy la molécula, ustedes tienen que calcularme la masa molar, que es lo que hicimos al principio, y después eso pasarlo a mol, en caso de que yo les pida el mol, o el mol que tengan pasarlo a gramos. Y para eso hay una ecuación súper simple. ¿Ya? ¿Está listo Lidia? Juan Pablo, ¿está listo? Sí, profe, gracias. Ya, va acá. Ah, no, está listo. Casi te borró Lidia, disculpa. No, no, está listo. Profesora, usted nos va a dar un ticket de salida, ¿cierto? Que va a ser lo mismo que estuvimos haciendo. Sí, lo mismo. Y si usted nos pide el mol, tenemos que sacarlo, ¿cierto? Sí. O si no, no. Parecidamente a nuestro usuario... Depende de lo que les pida. Ay. Puede que yo les dé el mol, o puede que les dé la molécula y ustedes saquen la masa molar y después los mol. Ah, ya. 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 Entonces... Ah, ya. Tranquila. Así vamos a hacer otro ejemplo. Lo que voy a anotar más arriba. Era C6, H12, O6. Entonces, puede que yo les diga, ya. Yo no tengo 180 gramos de azúcar. En realidad yo tengo 500. 500 gramos de azúcar. ¿Cuántos moles van a ser 500 gramos de azúcar? No sé, barrea. No, sí. Sí, sí. Es que estaba terminando ahí, ¿verdad? Era como la última toma para el día. Espero que hayas terminado ahí. Ya. Resulta que yo tengo 500 gramos y quiero saber cuántos moles van a ser eso. Para eso, hay una fórmula súper simple y que a ustedes lo va a acompañar el resto de sus días hasta que terminen conmigo, por lo menos. Mol se puede representar por una n minúscula y nosotros podemos tener los gramos, partido la masa molar, nos van a dar la cantidad de mol que nosotros queremos saber. ¿Ya? Bueno, esto es mol, lo voy a anotar arriba igual. ¿Para qué, por qué, bro? Por la masa molar. Masa molar, vaya. Ya, recuerden que la masa molar es lo que nosotros calculamos en un principio, que era la suma de estas masas de los compuestos aparte. Dijimos que la masa molar del azúcar era 180. ¿Cierto? Que fue lo que calculamos. Uy, se ve que se muestra. Ya. Tenemos 180 y esa es nuestra masa molar. Por lo tanto, esto es súper simple. Ustedes lo que tienen que hacer, si yo le doy los gramos, es reemplazar la G por los gramos y reemplazar la masa molar por lo que nosotros calculamos en este caso. Ahora, en el caso del ejercicio lo tienen que calcular ustedes. Entonces, vamos a tener que N por los mol, los gramos, ¿qué vamos a poner por los gramos? 500. Es lo que nos da el ejercicio, 500 gramos y por la masa molar. 180, ¿no? Súper. 180 que nosotros calculamos en un comienzo. Y dividimos. Eso no va a dar. ¿Cuánto les va? 2.77777778. Ya. Entonces, ¿cómo va a quedar ese número? Concéntrese, chiquillos del chat. ¿Cómo va a quedar el 2,77777? 2,7. 2,8. Ya, es una buena opción. Pero, en estos casos, cuando ustedes se enfrenten a estos ejercicios, los que yo les voy a pedir, es que después de la coma, se aproxima. Sí, se aproxime el segundo número después de la coma. ¿Ya? Siempre dejen 2. Entonces, van a tener 2,78 mol. Mol. El ejercicio... ¿Pero es una N o una M? Una N. Profe, ¿pero no está próxima ese 2,78 a 3? No, porque... Cuando nosotros vamos... En este caso, vamos a estar trabajando constantemente con decimales y cambiarlo a 3, se pierde mucho decimal y te va a alterar el resultado. Ah, ya entiendo. Como son medidas tan chicas, al cambiarlas, estáis alterando mucho el resultado final. Tienen que ser más precisas en este caso. Ahora, si nosotros estuviéramos trabajando con kilos, por ejemplo, ahí daría un poco más lo mismo. ¿Hay alguien que todavía tenga duda con esto? Yo, profesora, con lo último. ¿Con cuál? No, lo entendí muy bien. No, por cómo se sacaba la última que usted hizo. Ah, ok. Eso, no más. Ya. Yo les di la fórmula, acá arriba. Y el sumo, que se representa con una N minúscula, podemos obtenerlo al calcular los gramos que nos da el ejercicio, que pueden ser cualquier gramo, el que se me ocurra a mí en este caso. Y lo vamos a dividir por la masa molar, que es lo que nosotros calculamos en un comienzo cuando yo le escribí, por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno. Obtuvimos la masa y multiplicamos por la cantidad, ¿te acuerdas? Sí. Claro, pero eso nosotros obtuvimos que era 180. Entonces, que lo anote acá arriba, que era lo que nosotros obtuvimos en un comienzo, y eso corresponde a la masa molar, MM. Bien, entonces acá, donde va la masa molar, lo vamos a reemplazar por el dato que nosotros obtuvimos, que es 180, que es lo que hicimos acá abajo. Arriba pusimos los gramos que nos da el ejercicio, y abajo la masa molar que nosotros calculamos en un comienzo. Al dividir eso, nos da 2,777, y yo les decía que después de la coma, a mí me tienen que dejar dos números, dos decimales. Y aproximar el último, que en este caso sería el segundo. Ah, ya. Hizo una reunión que se tuvo con las autoridades de salud y de ciencia. Ya. Entonces, por el tiempo, tienen que hacerme el ejercicio. ¿Puedo borrar, cierto? Bien. ¿Se recibió? Ya, bacán. Entonces, a ustedes yo les voy a dar la cantidad de gramos, ya les voy a dejar anotada la fórmula porque no tengo, no tengo, no espero que se la aprendan de memoria. Se la voy a anotar con naranjito. Ya, recuerden que mol va a ser igual a los gramos. Pero se suba la cámara, no se ve. Sí, la subo aquí. Y vamos a poner el ticket que se me olvida. Entonces, yo les voy a dar la cantidad de gramos. Gracias. 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 Entonces, ustedes tienen que calcular cuántos mols de dióxido de carbono hay en 87 gramos. Y arriba tienen la formulita que para calcular mol son los gramos del ejercicio, dividido a la masa molar que tienen que ver ustedes en la tabla periódica. ¿Hay alguien que no tenga la tabla? ¿Es el ticket, profesor? Sí, ¿es el ticket? Ya. ¿Hay alguien que no la tenga para, cómo se llama esto, mostrarla por la pantalla? Profe, ¿cómo le enviamos esto, el trabajo? Le saco una foto y me la manda al correo. Adiós. No le podía hacer formulario para esto, a menos que si yo no le hago el formulario al tiro y la suban al formulario, pero es como lo mismo. ¿Profe, se lo puede enviar por PDF o algo así? Sí, por supuesto. Así es. Sí, Noemí, lo hace en una hojita, le saco una foto y me lo mando, porque igual me interesa ver el desarrollo, por ejemplo, que ahí es cómo calcularon la masa molar, cómo aplicaron la fórmula. No solamente que me manden el resultado, ya tienen, no sé, ocho moles. El que estoy proyectando, Noemí, es el ticket. Sí. ¿No se ve bien? No, el vio muy bajo. ¿Cuánto más de abajo? CO2, dióxido de carbono. Bueno. Se lo escribo acá. ¿No se lo enviamos, profesor? ¿Hasta cuándo tenemos plazo? Este día, ¿no? Tienen un plazo hasta el martes. Ahora sí quieren, me lo envían al tiro para que queden desocupados. Esa es la idea de dejar este espacio. Sí, sí, Noemí, el ticket es eso. Era el Diego. Ahí denoté la pregunta que tengo escrita en la pizarra. Profesora, el mol siempre va a ser 180 gramos, ¿no? No, esa es la masa molar, pero solo del azúcar, ¿ya? Recuerden que nosotros la calculamos, que la masa del agua, por ejemplo, es distinta a la del azúcar, ¿cómo se ve acá? Entonces, el mol va a ser la masa molar, pero va a depender de la molécula que nosotros estemos estudiando. Por eso ustedes lo tienen que calcular. Así que tenemos el resultado ya confirmado. Entonces, ahí ustedes consultan la periódica. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que sumarlo, ¿verdad? ¿La masa molar? ¿Sí? Ya. Ustedes consultan la periódica, tienen que ver cuánto es la masa del carbono, cuánto es la masa del oxígeno, multiplicar según la cantidad que haya, y eso sumarlo, y ahí van a tener la masa molar, que es este MM que está abajo de los gramos. Ya. ¿Profe? ¿Sí? Siempre hay que aproximar el número que viene después de la goma. ¿Para la masa molar, sí? No, pero para el mol. Ah, para el mol, recuerden que viene la goma, son dos números, y el segundo tú me lo aproximas. Ah, ya. Por ejemplo, si es 5, la próxima es 6. O algo así. Claro. Ya. Dependiendo del número que esté al lado. ¿Sí, Kera? ¿Sí está lista? Sí. Sí, sí, si me van a mandar el ticket después, estamos listos. Con respecto a la pregunta que me hizo la Noemí del tema de la vuelta a clase, a ver, déjenme leer, que se me perdió. Ahí está. A ver. Mira, Noemí, lo que pasa es que, como ya deben saber, la pintana pasó a fase 3, o bueno, va a pasar a fase 3 mañana. Pero, en fase 3, no quiere decir que ustedes vuelven al colegio. ¿Ya? Ustedes pueden volver recién en fase 4, y si es que el ministerio le da el pase al colegio para que puedan volver, porque tienen que demostrar que tienen todas las medidas sanitarias, como bien desarrolladas para que sea seguro para ustedes y para nosotros. Sí, súper, ese es mi correo. Además, hay que tener en cuenta que al colegio van personas de otras comunas también a estudiar, no solamente de la pintana, así que, aunque la pintana pasa a fase 4, también hay que tener en cuenta a los alumnos que vienen de otros colegios, y también a los profesores, o sea, a los alumnos y a los profesores que vienen de otras comunas. Profe, ya le envié la actividad. ¿Cómo? Disculpen, que justo me llamaron y me fue toda la... Bueno, claro, lo que bien decía el Joaquín, creo que igual depende de estudiantes que vienen de otros colegios. No, Diego, ¿qué estáis sin interés? Ahora, no, para que lo abran, pero no para que existan al colegio, sino que para empezar a ver cosas administrativas, puede que citen algunos para ver su situación, si es que tienen que... si es que están muy atrasados, cosas así. ¿Ya? Así que no, falta todavía. Aparte que igual se les mandó una encuesta en donde se les preguntó a sus apoderados si es que pueden... si es que quieren que ustedes vuelvan o no. Entonces, igual es importante. Dígame. ¿Le manda nomás este? Ándemelo nomás. A ver si está bien. Bueno, así que eso, para darle cierre, a los que están listos, me lo van a mandar después, me despido, que tengan una buena semana, descansen, y dejaré de grabar. Gracias.